La Iglesia, la voz de la salvación, en barrio y escritura Los Choros, Chinalo Chiapas, te invita para el ungimiento del pastor, de la Iglesia Vendecostez, el día 6 de noviembre del año presente, inicio del culto a las 9 de la mañana, y en la tarde, las 4 de la tarde, y en la poderosa palabra de Dios, el pastor, Hilario Gómez, y en las alabanzas, agrupación musical, Unción y Poder, Unción y Poder. Después de las tormentas, viene la calma, viene la paz. Después de las tormentas, viene la calma, viene la paz. Si a Cristo le rodillas, si tú le pides, Él me dará Yo te amo, yo te amo, yo te amo Ven con todo tu familia, será de mucha bendición Te invita los hermanos de la iglesia Presidente de la iglesia, Antonio Ramírez Ramírez Secretario, Sebastián Giron López Y los ancianos de la iglesia, te esperamos